¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Esto está hot! ¡JAPANÍS! ¡JAPANÍS! ¿Qué tú haces tus compás? ¡El piloto no pudo venir! ¡Pero si no la ni pilotearon helicóptero! ¡¿Y eso qué importa?! ¡Yo tengo 500 mil palaguetos! ¡100 mil likes! ¡Yo sé manejar avión, helicóptero, yate, bote, atar el army! ¡YA! ¡Silencio! Siempre quise decir eso ¡JAPANÍS! ANUNCIA LA SALIDA DE SU VUELO 001 CON DESTINO A LA PONCHERA DE TU CARA ME SUENA ¡No! Siempre quise decir esto ¿Qué? Houston, tenemos un problema ¿Cuál? No podemos aterrizar ¿Cómo que no podemos aterrizar, se dañó esto? ¡Peor que eso! ¿Cómo así? ¡Marco tiene la pista aterrizado, ocupalo! ¡No! 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 ¡No!